Miguel Fernández Villegas presenta su quinta obra, La Cruz de Sangre. Novela juvenil ilustrada, llena de misterio y de intriga, ambientada en Cádiz en 1812. ¿Conseguirán sus jóvenes protagonistas atajar la conjura entre las cortes y atrapar al asesino de la cruz? Las respuestas en La Cruz de Sangre, de venta en las principales librerías andaluzas.